Ahora por ideas me paso por estos daños Hasta no ver el fin de mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Ay que esperanza mi amigo, solo Dios me la quitará Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Aunque me salga Con pistolas a reclamar Y yo al que le temo es al Dios que me ha de juzgar Y va el sapietario la mando No se vayan a equivocar Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Aunque me salga Con pistolas a reclamar Y yo al que le temo es al Dios que me ha de juzgar A esa preta yo la mando No se vayan a equivocar No se vayan a equivocar No se vayan a equivocar No se vayan a equivocar